La Secretaría de Salud presentó un decálogo de recomendaciones para evitar contagios de COVID-19 en la próxima temporada vacacional de Semana Santa. Entre ellas destaca disfrutar en un lugar cercano, asistir a lugares con poca gente, ventilados y en grupos de un máximo de cinco personas, procurar salir en horarios en donde haya menos gente y regresar a dormir a casa, tener encuentros seguros con un máximo de ocho personas, participar en eventos religiosos desde casa, protegerse del calor y mantenerse hidratado, de ser posible quedarse en casa. Son recomendaciones que simplemente implican poner en práctica los lineamientos técnicos que hemos ido elaborando a lo largo de esta epidemia. Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria, es decir, estar libres de riesgos o reducir al máximo posible con los elementos existentes, los riesgos de contagio, de enfermedad en espacios públicos cerrados, en espacios públicos abiertos, en la industria turística de manera específica. Si se trata de tener relajamiento, esparcimiento, que esto no signifique relajo, que esto no signifique una celebración que nos haga concurrirnos en sitios con otras personas, sobre todo de fuera de nuestro ámbito convencional. Durante el reporte semanal del sector salud, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que la vacuna de AstraZeneca de Estados Unidos llegará el próximo mes de abril a México. Ayer enviamos el documento ya firmado por el señor secretario de Salud y hoy nos van a confirmar cuándo llegan. Lo único que había que hacer es eso porque esto está al amparo de lo que ya habíamos convenido con AstraZeneca, que son 77 millones de dosis. Entonces, hoy que nos informen, yo los voy a conocer que día llegan a nuestro país. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no va a faltar vacunas ahora que inició el proceso de vacunación masiva, ya que se tiene el abasto suficiente, con el envasado del inmunizante de la empresa farmacéutica de origen chino, CanSino, en la planta de Trucmex en Querétaro. Antier se autorizó ya un primer lote de cerca de un millón de vacunas, CanSino, que es de una dosis envasada en México y vamos a tener un millón 500 mil por semana. Ya la planta nos va a garantizar abasto suficiente, más las vacunas que están llegando. Con información de Leticia Alcántara, Canal 14.